El Dios subida en la cruz del Calvario Alábele con todo tu corazón y canta amor Vamos a dos sirviendo a Cristo Jesús Baja el hierro a nuestra vida Pero por medio de nuestra adoración ¿Con qué podré pagarte, Señor? El sacrificio hiciste por mis culpas Si yo pudiera pagarte, Señor Si yo te adoro con todo el corazón Gracias, Señor, por tu misericordia ¿Qué ha sido para ti? Si yo solo te pido que no me desampare Para llegar Para llegar A la patria celestial Por gracia, misericordia Estamos en este lugar Gracias, Dios, por tomarnos en cuenta La patria celestial Y nombre Te adoramos con todo ¿Con qué podré pagarte, Señor? El sacrificio que hiciste por mis culpas Si yo pudiera pagarte, Señor Solo te adoramos con todo el corazón Solo te adoro con todo el corazón Solo te adoro con todo el corazón Solo te adoro con todo el corazón Para llegar Para llegar a la patria celestial Adelante hermano, adelante hermanas Tenemos que llegar a la meta Sigamos bienes con Cristo Jesús Reamoramos contra los ojos Nacido toda la balsa Y toda adoración, Señor ¡Aluya!